...a la fertilidad de la tierra y a la fertilidad de su vida. Mientras tanto el hombre se ganaba como el día de hoy, el pan va a la sudor de su frente, trabajando la tierra, labrando la tierra. Lo hemos hecho durante ciclos, los latinos lo hemos hecho durante siglos. Así que quiero mostrar cómo se ha funcionado la música a través de los años y cómo la cumbia te pasa la sede solamente con tambores, se fusiona con las guitarras, se fusiona con los metales, es frenado con humo y es frenado. Esto se llama aguas ordenado como si es. Ahora esperamos el maño. Las palmitas están. ¡Vamos a ser un maño! ¡Vamos a ser un marido! ¡Vamos a ser un marido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!